vivimos aquí en esta bonita convivencia y bueno y vámonos con esta temita y esto dice y suena y esta pura música de tianguis para ese pionero y dice y suena y ahí va un saludo muy especial para carol y ese mister rubén saludos a producciones y un saludo para los hermanos pérez fay y el ruero de sonido escándalo san vicente chico lapan de parte de ese pocochas y ya es presente la organización pocas cosas con mi carnalito sonido bidimensional buenas noches carnal para la banda de la escuela superior de economía y el politécnico esa rola un pulque y una gordita que rico y un saludo un saludo para memomec de parte de toda la mostromanía y ese pocochas gracias carnal y agoniza ese tema y a ver quien sigue